¿Qué pasa guajes? Yo soy Oliver y hoy voy a enseñaros el Museo de la Fauna de Saludaje de Valdehuesa, en León. Este museo está considerado como el museo más variado de fauna del mundo. Ojo cuidado, ¿eh? Es una donación de un solo hombre. Y bueno, pues esto hemos ido recogiendo estos animales a base de, bueno, pues algunos de cazar, otros de donaciones de paques naturales o de zoológicos, animales que se mueren. Entonces, pues se les van donando y los disecan y los crean. Ponen unos dioramas increíbles. Entonces, pues bueno, merece muchísimo la pena entrar. La entrada son 12 euros, ¿vale? Y en el museo tienes salas que representan los cinco continentes con un mogollón de especies de todas ellas. Y de verdad que los dioramas son brutales. O sea, merece muchísimo la pena venir, ¿eh? La visita es libre, no dejan ni hacer fotografías ni grabar. Solo dejan grabar en el pasillo principal, que ahí sí que os enseñaré alguna cosilla. Y en la exposición entomológica que vamos a ir ahora, que tiene chorremil de especies. En el exterior, bueno, tenéis varias esculturas de bronce de distintos animales. Y bueno, las vistas de esta zona son brutales. Así que aunque solo sea por ver el entorno, ya me hace la pena venir. Y bueno, las vistas de esta zona son brutales. Y bueno, las vistas de esta zona son brutales. Y bueno, las vistas de esta zona son brutales. Estos museos suelen levantar un poquito de ampolla, ¿no? Porque, bueno, pues se dice que, claro, los animales no tendrían que cazar. Yo no voy a meterme en ese tema. Simplemente os voy a contar, bueno, pues lo que cuentan aquí. Y es que, bueno, pues son animales cazados en reservas de caza. Eso, pues bueno, ayuda con ese dinero que se paga para cazar estos animales, ayuda a conservar los otros. Luego también hay muchos animales que son donados por patios naturales y centros de reservas y demás, zoológicos. Entonces cuando se mueren, pues vienen para aquí y ceden las pieles y las disecan y bueno, pues crean los biogramas. Así que, aunque es verdad que la caza de animales, sobre todo de algunas especies que están en peligro, pues no se debería de favorecer. Pero bueno, pues nos ayuda a conocer mejor la fauna, tanto de nuestro país como de todo el mundo. Y eso si os fijáis, bueno, pues hay un montón de animales que no habíais visto jamás. Otra de las zonas, pues tiene el piso antieuropeo, tiene el lobo, tiene, bueno, un sillo de animales que se pueden visitar con un guía. Entonces se va con un autobús, o se puede tirar un Land Rover, cuesta 4 euros, pero hace falta el Land Rover 10 personas o el autobús 25 para poder verlo. Y es una caza que dura media hora, entonces bueno, obviamente es una cosa interesante, ¿no? Se van llevando, se van explicando estos animarios y creo que es cordial. Aquí estamos en el Museo Entomológico. Entomológico significa que estudia los insectos, aunque bueno, lo que vamos a encontrar aquí no son todo insectos. Por ejemplo, tenemos también arácnidos. ¿Os acordáis lo que os contaba para diferenciar insectos de no insectos? Los insectos tienen 6 patas. Por ejemplo, los arácnidos tienen 8. Y así, contando patas, podemos saber si es uno o es otro. Bueno, guajes, pues ya sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un sitio para venir, ¿eh? Yo os recomiendo acercaros porque se ven cosas súper chulas. Y lo de siempre, a suscribirse, a dar me gusta, a compartir, a comentar, para que yo me entere si os ha gustado o no. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!